El mundo existe mil historias para contarte Pronto en cuenta de ellas se acerca lo que tú y yo vivimos He intentado de todo para olvidarte Por este corazón aún no se da por vencido Como te digo que a pasar el tiempo Y cambiando aspecto a mi forma de ser mis pensamientos El dilema es que, puede que te eche de menos Pero si vuelves conmigo me decís que sigo, sigo por ser Hace un año atrás, que no te recordaba Estaba metido en la droga y en la coquita Era un vagabundo perdido en la ciudad Recorriendo para la cantina para se olvidar No sabía si odiarte o matarme por el daño que he causado Pero dentro de mi algo decía que pronto volvería a verte No sabía si odiarte o matarme por el daño que he causado Pero dentro de mi algo decía que pronto volvería a verte Como te digo que a pasar el tiempo Y cambiando aspecto a mi forma de ser mis pensamientos El dilema es que, puede que te eche de menos Pero si vuelves conmigo me decís que sigo, sigo por ser Como te digo que a pasar el tiempo Y cambiando aspecto a mi forma de ser mis pensamientos El dilema es que, puede que te eche de menos Pero si vuelves conmigo me decís que sigo, sigo por ser Solo para recordar viejos momentos cuando miramos al pasado Soleremos aparentar que todo está bien y luego nos olvidan Hey shorty, cuando me he olvidado de ese body Como lo moví en el party, yo me lo acercaba y decía Hey shorty, como olvidarme de ese body Lo moví ya frecuente en el party, yo me lo acercaba y decía Hey, hey, si te golpecé de volver a verte Causar la envidia a los que nos ven No tengas miedo de esta vida Como te digo que, a pasar el tiempo Y cambiando aspecto a mi forma de ser mis pensamientos El dilema es que, puede que te eche de menos Pero si vuelves conmigo me decís que sigo, sigo por ser Como te digo que, a pasar el tiempo Y cambiando aspecto a mi forma de ser mis pensamientos El dilema es que, puede que te eche de menos Pero si vuelves conmigo me decís que sigo, sigo por ser Como te digo que, a pasar el tiempo Hey shorty, cuando me he olvidado de ese body Como lo moví en el party, yo me lo acercaba y decía Hey shorty, como olvidarme de ese body Lo moví ya frecuente en el party, yo me lo acercaba y decía Hey shorty, cuando me he olvidado de ese body Como lo moví en el party, yo me lo acercaba y decía Hey shorty, como olvidarme de ese body Lo moví ya frecuente en el party, yo me lo acercaba y decía Hey 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 Gracias por ver el video.